Mi costilla también le dicen Mi costilla Es que lo que pasa es que en la historia de Adán y Eva No, a Adán y Eva no, o sí Creo que sí, le quitaron la costilla Sí, es la de que la mujer sale de la costilla izquierda del hombre Claro, entonces mi costilla O si quieres ser más grosero dices Mi culito Más explícito, más explícito Mi culito Mi culito linda Mi culito Ahora que me has preguntado Si hay bastantes formas Cerra, culito, placa El calentado no es placa Es el El calentado nomás O cuando no tienes algo serio con alguien Una chica y es tu calentado nomás Ah, ok, calentado Tu calentadito nomás Mi cuáquer ¿Cuáquer? Mi cuáquer Mi cuáquer, oye dicen Ahí es mi cuáquer Bueno, eso nadie lo hizo Solamente yo Solo tú Solo tú Ahí es mi cuáquer Mi cuáquer De mis tocos ¿Tú tocos? Tu aves, tu aves Yo me voy a tomar una vado, bro Ahora sí creo ¿Me coges una también? Te cojo Y también una helada, por favor Y también el helado Y también el helado, señor Sauce Está abajo de la caja No, pero entonces como un DJ ¿Tú has visto productor? Gracias Es no mucho, más mezclado Ok Más mezclado, más era DJ performer DJ ¿Cómo sonaba? ¿Qué música ponías? No, no tenía eso DJ and DJ DJ Khaled No, yo decía DJ TILIN No, no, no TILIN 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 DJ TILIN Me he dado cuenta que No he puesto las luces Me he dado cuenta que no he puesto las luces No No pusimos las luces porque no quería sacarlo Por lo que era de Sino latón Letongue ¿En España no lo hiciste de novia? Sí Mi cariño, mi amor Mi vida Ya Así está ya porque no me dices nada de eso Acabó ya, acabó ya Te cambiamos de tema Te cambiamos de tema Ahora mi pollito Mi pollito Pollito, pollita Gente de Panamá, confirmen, se le dice pollito Mi pollito Si me dicen pollito, yo le pongo una orden de alejamiento Mi pollito Cuando es que están así, solo haciendo Sin nada El calentado, el calentado Grubeo 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 Te olvidaste Sí, pero puedo tomarlo ahora ¿Eh? Para la leche Pastilla para la leche porque es intolerante a la chele ¿En serio? Está rico, eh Yo estoy intolerante a la lactosa Es intolerante a la lactosa No sabía Él es intolerante a la chele La chele La chele La chele es la leche La chele Esos están ricos, esos que compramos Me gusta Ay, Dios mio ¿Cuál era el trato más loco? Usted, o no puse que es lo loco ¿Loco? Vestirme de maid ¿Qué? De maid Sí Ah sí, vi el outfit que tenías hoy en tu cuarto Y ha abierto No, es otro No, es otro Es de no Es de no Es de no Es de privado Es para la noche Sí Sí ¿Te gusta mi arbo? Ah, muéstrale a la gente ¿La gente no ha visto tu arbo? ¿Quieren ver su arbo en el chat? no sé si lo pueden ver o no lo pueden ver a ver supongo pituca sobre pituca no sabes cuánto me costó me llevé la de display en la tienda y me dieron una oferta él estaba costaba 550 y lo compré por 190 los de estos los que traen armado estaba armado y como te lo ve hasta así por partes me lo pigue me lo pigue mierda está bacán y la estrella y la estrella creo que los streamers no ponemos estrellas en nuestros árboles es algo de streamer me la aplicaron al y tú también es streamer diles como te pueden encontrar y por qué no hay una estrella como te buscan y cuento ticto para que te sigan a ver, chat ahí está, te van a seguir ¿qué digo? sí di, chicos, síganme en mi chicas síganme en mi tiktok ajá y di cómo te buscan y ya está un poco complicado de escribir yo diría que muestres tu juego y puedo ver a la pantalla y ya o a tu nombre así bueno, igual si ponen el nombre lo pueden encontrar, ¿no? ajá sí, verdad hola, mi nombre es Alice yo estoy representando al país de Panamá acá representante de Panamá va a enseñar su tiktok no puedes seguir en tiktok que es donde estoy más activa bueno, y en instagram lo siento, chat por si acaso está con novio se ve bien ya valió los DMs se ve así oye, ahí sale mi instagram así que si quieren ojo si juegan Call of Duty y juegan The By Day juegan conmigo como ese hijo de puta el... ¿cómo se llamaba? el DJ que te mandó DM anda yo estaba... estábamos estábamos en España, ¿no? y me enseñó un DM le mandó este DJ el Oliver Eldens me está mandando DMs, bro como, hey minita ¿quieres ir a Amsterdam? ¿quieres un viaje? él va a tener ahorita como siempre yo te coño y este va alto pero va a tocar ahorita en Texas año nuevo en Texas mis huevos va a tocar en Texas pido, pido, pido oh, espera algo pasó a la luz, bro algo pasó al lighting la policía de Panamá salió salió pero sí creo que el próximo goal es el de golf así que sí Andy llega vamos a ir a jugar golf sí, vamos a jugar top golf así que... ¿cuántos son? 6.000, ¿no? ¿cuántos es para top golf? Lucas 7.000 7.000 7.000 o 6 Lucas 7.000 ¿cuál tenemos que llegar a 6? sí? sí, ese es yo, Alice va bien sí, es bien sí, es bien muy bien, muy bien muy bien hoy